Vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Freude, schöne wirten, du tío, oh me aus��ición, wir vertreten, o la Trug, en dich de Tenai. Deine Sankara, wie da Wichen, masch di Modesen, in Gord, a de Menschen, de den Gründen, o das Sankt in die Tait. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!